Le quitó los ceros al sueldo de los venezolanos al país. Eso no lo hizo la Asamblea Nacional. Esa fue una decisión del presidente o del ejecutivo del gobierno de turno. Dollar Today nos tiene estrangulados a todos los venezolanos. Ah, pero el pueblo tiene dólares. ¿Quién tiene los dólares? ¿Quién tiene los dólares de este país? ¿O es que ustedes me van a decir que los rojos, rojitos, enchufados no son los que manejan los dólares de este país? La realidad es otra cosa. No puede ser conciencia. No puede ser conciencia. Yo también me formé políticamente. Lo que está mal está mal. Y es una cuestión de sentido común, de personalidad y de criterio propio. Te llegaba una carpeta que no iban a Asamblea donde el pueblo no elegía y te decían tienes que aprobarla porque viene firmada por un alcalde o te viene postulada por una gobernadora o un gobernador. Entonces, ¿cuál es el poder participativo y protagónico del que estamos hablando? El Parlamento Comunal para eso se está planteando. Fíjate, yo fui una de las postuladas cuando la Asamblea Nacional Constituyente y dijeron, no, los diputados vamos a salvar el país, vamos a acabar con las guarimbas y nos vamos a ir por el camino de la paz de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo ha sido una estafa. Quizás aquí viene un opositor de CEPA que nunca ha caminado por las riendas de la revolución y ustedes le pueden caer a palo y decirle todo lo que están argumentando. Pero a mí no me lo pueden decir. Cuando yo recogí más de 500 firmas en el municipio de Páez para ser postulada y me fui casa por casa y conté con el respaldo del pueblo paeseño. Pero cuando las llevé me dijeron, sus firmas no son válidas porque a usted le dijeron que desde la alcaldía se iban a montar todas las planas para que usted fuese postulado. El único gobierno que yo conocí fue el gobierno de Hugo Chávez, con conciencia. Y me dices que bueno, la gente viajó hace 10 años atrás en el gobierno de Hugo Chávez, pero también en la Cuarta República que fue lo que me vendieron a mí, lo que yo compré como joven venezolana, que era lo peor, porque te hablaban era de la lámina de zinc y la lata de pintura, pero en la casa más humilde de los venezolanos tú podías contar por lo menos con el queso, la harina, pan y una barrita de mantequilla y era la Cuarta República que fue lo que nos vendieron, que era lo peor. Los muchachos por lo menos el estreno de 24 y 31 lo tenían. Y era la Cuarta República. El capitalismo es malo, el socialismo es bueno. Ah, pero el socialismo es bueno para quién? Y el capitalismo es malo para quién? Porque los que hoy critican el capitalismo,